Ya no te desesperes en la oscuridad, en el fin de cada noche hay un alba. La noche un solo color nos da, lo viste todo de negro. Más debes de recordar siempre que el día todo ilumina. Hay cielos, hay mares y flores que se abrigan. Hay alguien que te ama y no te abandonará. Yo te enseñe un secreto, solo en la oscuridad. Cierra bien fuerte tus ojos, luces aparecerán que han de dar color y así olvidarás la noche. Hay cielos, hay mares y flores que se abrirán. Hay alguien que te ama y no te abandonará. La noche es negra, no debes de temer. Hay alguien que te ama y no te abandonará. La noche, la noche. La noche, la noche. 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 La noche.